Simplemente no soy de este mundo, yo habito con frenesí la luna, no tengo miedo de morir, tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva, no puedo pensar en cosas concretas, no me interesan, yo no sé hablar como todos, mis palabras son extrañas y vienen de lejos, me iré y no sabré volver. Gracias.